muy bien. Muchas gracias. Aleluya. Este es una una cajita donde viene una de las esencias reales pero esta es múltiple. Es el único remedio múltiple o fórmula múltiple que dejó Bach que se llama el remedio del rescate. En francés Remed de Secu y en inglés Rescue Remedy. Es el Rescue Remedy. Bueno, entonces vamos a meternos un poco en ese cuento de las flores de Bach. Esto es lo que se llama las flores de Bach. No sé si lo ven. Ahí, sí. Ok. Esto lo compré en Francia. Allá cerca donde vive Paola. Y por eso lo tengo ahí como un tesorito. Entonces, el tema de las flores de Bach es tan o más apasionante que el tema de la homeopatía. porque es impresionante porque es impresionante como este señor que solo vivió 50 años, señor Edward Bach, logró entrar en las profundidades de la energía, de lo que estamos tratando, de la constituyente neofísica del ser humano y cómo fue descubriendo cosas muy simples a pesar de que se metió también con homeopatía y según he leído encontró algunos no solo importantes, no solo son remedios homeopáticos, o sea, dinamizados a partir de las de las enfermedades. Este Bach alcanzó a dejar unos cuantos no soloes, pero poco a poco se fue abriendo hacia su camino que era el que más le atraía o lo fue encontrando. y en el año 36 a los 50 años murió. Unos pocos días antes había dicho que ya había cumplido su misión y que ahí había dejado lo más simple que podía haber producido, pero también lo más efectivo que él conocía que son las esencias florales. Bach nos dejó 38 esencias florales. Todas se llaman originalmente con el nombre en inglés agrimony, aspen, bish, centauris, cherato, cherry plum, chestnut bud, chai curry, clematis, crab apple. Hasta ahí llegó 10 y creo que son las que vamos a enfrentar ahora. entonces estos remedios son diluidos en origen. Pues primero son hechos con un método que es el método de las esencias florales y después los diluyen en agua y después en coñac, en brandy. le dan cuatro goticas porque esto tiene un gotero, cuatro goticas cuatro veces al día al paciente. Esa es la la posología que dejó prescrita el señor, el doctor Eduardo Bach. Básicamente están dirigidos como a la parte emocional, es decir, a los aspectos psicológicos y no tanto fisiológicos. o sea, está centrado más en emociones, en cuestiones no cuantificables y por eso difieren un poquito de la homeopatía, que la homeopatía pues está también muy enfocada en la parte física. Todos estos están menos uno, que es agua de roca, son derivados de plantas y principalmente de flores. Casi todos son esencias florales que él iba descubriendo y iba comunicando con esas esencias. Había una especie de simbiosis. Yo creo que Bach era un médium, tenía capacidades mediáticas o sea dotes mediáticas y se podía comunicar a otros niveles a niveles energéticos distintos a los físicos y por eso logró hacer este sistema tan impresionantemente bello, tan completo y tan dulce porque es una medicina supremamente dulce. yo voy a seguir entonces los primeros que son agrimonia dice que sirve para desintoxicar el hígado y las vías biliares el hígado es la sede de las emociones y la agrimonia trabaja fundamentalmente con las emociones desbloqueándolas y permitiendo que fluyan libremente y de ese modo armonizando la personalidad y llevándola a un estado de paz y de equilibrio. El mismo Bach la describe estoy traduciendo el italiano entonces dice conviene a las personas jóvenes alegres generalmente de buen humor que aman la paz y son muy afligidas y se afligen mucho por las discusiones y por los altercados al punto de estar listas a ceder para evitarlas aunque no les manca la tristeza o el aburrimiento y cuando están inquietos ¿qué me dices? Dice aunque no les manca no les falta motivos para estar preocupados agitados inquietos las preocupaciones ceden al buen humor y cambian el estado inicial de la persona estas personas normalmente hacen uso del alcohol y de las drogas para estimularse y para afrontar sus pruebas con alegría las palabras claves son tormento interior miedo de la soledad horror por las peleas las disputas y las competencias y la competencia después estoy leyendo un libro de un libro que se llama Curarse con y fiori di baja de una señora Sheila di masa libro de la colección red la altra medicina número 109 entonces dice que los síntomas son angustia ansia ansiedad miedo por quedarse solos diplomacia horror por las discusiones las peleas y las competencias capacidad de hacerse valer no admite que está enfermo excesiva sensibilidad se ríe forzadamente tiene pensamientos de suicidio dolores de cabeza persistentes sentido de opresión en el pecho alcoholismo tóxico dependencia tabaquismo insomnios dolores en el rechon la en la línea se está cortando se te corta los demás escuchan o soy yo que está cortado no creo que sea el aparato sino de la red si alguien está llamando claro entonces voy a poner el el vivo voz aquí no no en este momento me están escuchando si si bueno cuando cuando no se me escuche darías mi enseñe claro ok estamos hablando de agrimonia no la primera flor se cortó al final cuando hablabas de las palabras claves las palabras claves son miedos vagos o sea miedos no definidos y por tanto no se sabe qué cosa angustia compararía con el acónito en homeopatía bueno entonces ah no perdón perdón ahí me equivoqué es que me salté al segundo el que comparo con el acónito es el asten el que viene después estamos hablando de la agrimonia entonces son ansias angustias miedo de quedarse solo diplomacia o sea personas que no que son diplomáticas y por eso no se comprometen su 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 sentir para no quedar mal para no sentirse mal excesiva sensibilidad se sonríen ríen forzadamente pero tienen pensamientos de suicidio dolores de cabeza persistentes sentimiento de sentido de opresión en el pecho alcoholismo toxicodependencia tabaquismo insomnio dolores en la espalda y en la y en los homoclatos y bulimia lo que hace el remedio es que ayuda a desbloquear los sufrimientos que tenemos dentro nos enseña a mostrarnos lo que somos lo que somos sin necesidad de hacer un papelón una comedia está bueno ya que este remedio quita el velo a los problemas que se mueven dentro de nosotros y que esconden un estado de ansia entonces eso es muy positivo porque solo comprendiendo la verdad de la naturaleza de nuestros problemas los podemos resolver es de la agrimonia agrimonia como se como se traduciría o a que equivale en español aquí tengo un libro en español ya te lo digo agrimonia agrimonia cada uno no sé como no no porque yo lo escribí agrimonia 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 la misma agrimonia no hay traducción el manuscrito que está al pie de en la foto que nos enviaste dice bulimia 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 es agrimonia Vicente no sé como como lo puedas conseguir en tu patria es agrimonia bueno después viene aspen que es el piopo ese te voy a dar en italiano es piopo y en español álamo temblón aspen piopo trémulo trémulo temblón y álamo entonces es hay una hay una cuestión homeopática o sea hay una semejanza entre lo que como se presenta el álamo y lo que hace en el organismo es un árbol pequeño y sutil que puede llegar hasta 15 metros de altura tiene la cortez plateada la corteza plateada y las hojas largas y recortadas sus hojas tiemblan continuamente aunque no haya viento alrededor la tradición dice que la cruz de Cristo fue hecha con aspen con el álamo temblón las características de tormento y temblor interno son aquellas de o las personas que tienen esas temblor interno y están atormentadas requieren de este álamo como su medicina las palabras claves son miedos difundidos o sea no centrados difusos no sabe no sabe bien que le haga angustia y tiene pánico las personas que necesitan de este remedio requieren son muy sensibles y receptivas los síntomas son angustia no motivada ataques de pánico la época cuando lo comparé con el acónico insomnio miedo de dormirse sensación continua de peligro alucinaciones miedo pero al mismo tiempo atracción por lo paranormal sensación de presencias intangibles alrededor de sí mismos recuerdos angustiosos mente galopante anorgasmia males de barriga de la barriga sensación de tener la 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 garganta como destruida como reseca destruyos en las articulaciones de las palabras gastritis frases típicas pienso que va a suceder algo repentino por eso lo comparé también con el acónico el acónico te dice me voy a morir estoy que me muero hoy si me muero viene después el bitch el bitch es haya se traduce en español por el haya y en italiano fallo árbol alto y majestuoso que crece por aquí en los alpes las palabras claves para este árbol son excesivos sentido crítico e intolerancia y Bach lo describía para todos aquellos que tienen necesidad de aprender a ver la belleza en todo lo que les rodea aunque muchas cosas les puedan parecer equivocadas deben encontrar aquello de bueno que hay en todas las cosas y de ese modo se vuelven más tolerantes más indulgentes y de ese modo comprenden que las vías que cualquier individuo toma pueden llevar a la perfección los síntomas arrogancia estrechez de miras incapacidad de autocrítica rigidez mental y física incapacidad de comprender al otro juicio excesivo idealismo insatisfacción rabia severidad soledad mal de espalda y de homoplatos sentimiento de constricción en el pecho dolores en los antebrazos teninitis desgarros musculares 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 segundos segundos pueden transmitir ¿sabes? ahí está Paola diciendo que está Paola estaba diciendo los últimos síntomas que son dolores en los antebrazos tendinitis desgarros musculares intolerancia a los ruidos y una frase una frase típica es no hay nada que pueda ir bien o sea aquí nada va bien todo está mal nadie puede hablar este esta haya o o beach o ya se me olvidó como se llama en italiano fallo o fallo ayuda a equilibrar nuestro juicio nos permite reencuadrar la realidad cogiendo no solamente los lados negativos sino también los positivos ayuda a considerar los defectos propios a aceptarlos y a hacernos tolerantes con nosotros mismos y con los demás nos inclina a buscar las riquezas escondidas en el ánimo de los otros porque todos tienen algo que darnos basta dejar que nuestro corazón esté abierto y dispuesto a recibir ese es el resultado de tratarse con el beach con el alcha hay alguna pregunta o seguimos porque les voy a leer 10 de estos remedios y después tengo tengo una pregunta la dosis para niños es igual la mitad de la de adultos la mitad de la de adultos gracias la dosis para adultos es cuatro cuatro goticas cuatro veces al día la de los niños son dos goticas dos veces al día y yo una pregunta sin meterme en política pues esto es lo que necesita el país cómo hace uno para para llevar estas hojas estas estas flores de aquí a Colombia a echarle a todo el país hay que darle 20 gotas más o menos cada cinco minutos cada cinco minutos o o hacerle intravenoso utiliza las avionetas que iban a utilizar a quiénes a quiénes diga diga a quiénes a quiénes para que nos armemos aquí aquí no pues se puede decir que para los dos lados a los extremos a los extremos muy equilibrado la intolerancia es total de lado y lado eso no queremos escucharnos sí sí muy bien seguimos con las la centaura menor en español en italiano cachaferre y en inglés centaurí es una plantita que crece donde muchas otras no lo lograrían ni siquiera sobrevivir o sea en los terrenos pobres y secos sólo llega a los 50 centímetros de altura y presenta como característica las hojas elípticas a primera vista es un flor de muy pocas pretensiones tímido que se esconde entre los entre los arbustos entre las hierbas y así hace la persona que tiene necesidad de él está totalmente completamente sometida que parece que se negara se anulara la palabra clave sumisión de ser sumiso pues Bach los describe son buenos tranquilos gentiles personas extremadamente ansiosas por servir a los demás pero abusan y presumen demasiado de sus fuerzas el deseo de ayudar es tan desarrollado que los hace volverse más que ayudantes siervos o sea esclavos su buena naturaleza los lleva a asumir más trabajo del que se espera de ellos y por esto descuidan su misión en la vida su propia misión en la vida ese es el centauri y ahora les leo los síntomas pasividad voluntad débil sometimiento a los deseos de otros o sea servilismo mentalidad convencional deseo constante de venir a ayudar a los demás se apropian inconscientemente de los gestos y del modo de hablar de otros tienen muy buen carácter que los que hacen que los que los que se aprovechen de ellos se autoinfligen martirio tienen sentimientos de no estar a la altura están cansados y tienen poca energía vital cuando el remedio ha hecho su oficio el centauri se convierte en un gran trabajador tal vez en el campo de la asistencia social del voluntariado y donde quiera que haya que remangarse para ayudar pero ya no se sentirá vaciado interiormente porque habrá dado a decir algo sino que habrá contribuido como un ser humano no como un servidor ese será el centauri me están oyendo sotomisioni yo no sé si se pronuncia así es sumisión la palabra clave sotomisioni sotomisioni sumisión sumisión gracias con mucho gusto sumisión 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 sumiso una persona sumisa ahora viene el serato estigma en español serato en italiano serato en siuato en inglés este fue importado del tíbet esta esta flor fue importada del tíbet y entonces se preguntan las autoridades en hoy día en Flores de Bach por qué Bach trajo de la India de un sitio tan distante este remedio si él vivía en Inglaterra ¿no? ¿qué fue lo que lo entonces hay todas unas explicaciones que dicen que Bach era un prácticamente era un hinduista que seguía la religión hindú él creía en la reencarnación y creía en que este este cuerpo es un vehículo para pasar un rato aquí aprender lo que tenemos que aprender lo que tenemos que aprender que son un par de cosas una o dos cosas y mucho dos y después irnos para volvernos a encarnar y seguir ascendiendo en la escala evolutiva eso dicen que a mí no me consta pero eso leí que dicen que era como la visión o la cosmovisión de Bach eh eh Bach le escribió a los que requieren de estar perdimos que perdimos Guillermo apareció estado a los que no tienen su suficiente confianza en sí mismo Guillermo no te oímos bien no te oímos hace mucho Guillermo desde el principio del cerato o sea cuando empezaste después de que de que explicaste la la visión de Bach hasta explicarlo ya y ya no se escuchó nada de repente el video puede ser que puedas podamos oírte mejor es decir no verte pero sí oírte puedes quitar el video para bueno ok ok como lo hago eh pasas en el videíto y lo hundes la camarita eso no hay en donde la camarita para dejar la izquierda abajo ok ahí ahí sí ahora sí ok hágale hágale no es fácil no es fácil no no es fácil se le viene a uno encima al mundo con esto entonces me tomo un poquito de agua porque porque no como metabolizamos toda esta toda esta bueno entonces no sé la descripción de Bach para que el cerrato es para aquellos que no tienen suficiente confianza en sí mismos en hacer lo que se han decidido hacer por eso buscan constantemente consejo a otros y con frecuencia se salen del camino o sea se los se dejan sacar del camino es una la persona es un eterno indeciso no es otra cosa sino pedir consejo a los demás porque duda de de sí y y que es lo más grave pues una persona que no tiene seguridad en sí misma otra parte es muy es una persona muy rica muy sensible y llena de iniciativas lo que hace que se complique la cosa es que él se siente especial mucho más profundo y sensible que los otros y lo frustra que esa especialidad esa excelencia suya no no se pueda no se pueda ver reflejada en las acciones que él toma entonces se rehúsa a modelar su vida y dice que él no quiere copiar a otros que él quiere hacer sus propias convertir sus propias opiniones en realidad no entiende por qué le falta confianza en sí mismo síntomas tiene opiniones inciertas y confusas juicio juicios no determinativos sino titubeantes tiene necesidad de la aprobación de los otros le gusta las convenciones o sea las cosas convencionales se siente inadecuado ávido de información es inconstante se deja engañar le falta concentración niega su propia intuición quiere apropiarse de la energía de los otros es indeciso y tiene muchos dolores de cabeza el serato cuando obra en la persona enseña a tener confianza en sí mismo en su propia intuición y a encontrar el coraje de aceptar y sostener las propias opiniones se libera de la esclavitud de las convenciones y ayuda cuando es imprescindible a ir contra corriente ese es el serato ahora viene uno que es muy bonito que es el cherry plum o sea el árbol de cerezas aquí tenemos un cerezo pero aquí al frente en la propiedad vecina tenemos un cerezo pero de las cerezas que da no se pueden comer en cambio en un pueblito que queda aquí arriba en un municipio no en un barrio que queda aquí en la montaña detrás de esta casa montaña y hacia hacia la derecha mirándolo de frente se llama Bre que fue donde nació mi suegro Reynaldo Prati ahí dejó unos lotes o de herencia recibió unos lotes que no se pueden construir pero que tienen unas cerezas deliciosas y que en esta época hay que ir a a cogerlas eso es cherry plum la descripción de Bach del cerezo ya te lo digo como se se la cifra Bach dice miedo de tener la mente la mente sobrecargada de perder la razón de hacer acciones terribles y tremendas no queridas que se sabe que son equivocadas y que no se quieren hacer pero que te vienen a la mente y se tiene el impulso de hacerlas la palabra clave o las palabras claves miedo de perder el control los síntomas accesos de ira alucinaciones fijaciones obsesiones ansia angustia carácter violento excesivo control de los gestos y de las palabras terror de volverse loco paranoia mi chica temor a los propios pensamientos negación del deseo sexual rituales obsesivos tendencia a a a limpiar todo el tiempo se acuerdan en en homeopatía de cual mi asma tiene tendencia a limpiar todo el tiempo sí ¿alguien se acuerda? no el sifilítico el mi asma sifilítico ah los sifilíticos sí sifilítico este es este cherry plum parece un remedio antisifilítico que tiene la tendencia a limpiar pensamientos de suicidio que también es muy sifilítico es aburrimiento o sea agotamiento agotamiento nervioso fobias mmm si tiquetza es o o tiquetza es que no mal pues sí pasión enuresi nocturna o sea muchas ganas de ir al baño por la noche frigidez anorgasmia insomnio este es el el cherry plum cuando ha sido efectivo ayuda a reconocer y aceptar nuestras pulsiones profundas y a no pensar que debemos esconderlas absolutamente nos da la fuerza para aceptar nuestros lados negativos sin tener miedo de que nos 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 lleven por delante porque están contra mil vacías por los aspectos sin que si no fue la imagen bueno ya volvió escuchamos quedamos en aceptar los lados negativos sin tener miedo que nos lleven por delante bueno el cherry plum dice que pues equilibra o sea que te da la fuerza para para porque también tienes lados positivos esos lados negativos son contrabalanceados por aspectos positivos que todos tenemos ahí termina ahora viene el castaño y yo ahí decía en cherry plum insomnio 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 es donde si es uno de los de los síntomas que yo se los leí los síntomas los síntomas eran accesos de ira alucinaciones eso los oyeron o no sí piñolería o sea piñolería es mi chicatería mi psicología ahí en ese insomnio es el último de los síntomas insomnio por nada pues yo creo que vamos ahora les voy a leer el rescue remedy este que les presenté al puro comienzo el remedio de rescate o el remedio de de primeros auxilios es una combinación de cinco remedios y se da en casos de shock físico o psicológico las flores que lo componen son clematis que va contra el desvanecimiento o sea el desmayo cherry plum lo acabamos de ver cuál fue el primero perdón clematis clematis el nueve el segundo que es contra el miedo de perder el control estrella de Belém o star de Belém contra el trauma físico y mental rock rose es el cuarto contra el terror el pánico y la hysteria el rock rose es la rosa de roca impatience que es el impaciente contra la agitación ese es el el remedio de rescate dice que Bach lo usó por primera vez para hacer volver a una persona que se estaba ahogando que se sacaron ya prácticamente ahogada el remedio ayuda a superar varios géneros de trauma reequilibrando los niveles energéticos el remedio se usa sea para curar un estado de shock o para prevenirlo en una situación de riesgo otros ejemplos para usar este remedio son después de una noticia mala un incidente o la muerte de una persona querida antes de ir donde el dentista antes y después de la operación quirúrgica o sea muy parecido a árnica durante una causa judicial o sea cuando tenemos que ir donde un juez después de un miedo el jihuejihue y en todas las situaciones que comportan estrés y ansiedad ¿cómo se dosifica? en una situación de emergencia se pueden dar cuatro gotas cada 15 minutos o sea desde el gotero que les mostré directamente a la boca de la persona sin diluirlas en agua como normalmente se hace después cada 30 minutos hasta llegar a intervalos de una hora si la persona se desmayó se pueden meter cuatro gotas de rescue directamente sobre los labios en las sienes o detrás de las orejas en caso menos grave el remedio va dividido tomando cuatro goticas en lugar de dos se mezclan cuatro o diez goticas en el agua que se va a beber y se y se usan y se usan eso es también los se usa para los animales para las piantas para las plantas y también se se encuentra el remedio en forma de pomadas este rescue es el remedio posiblemente más famoso de de los remedios de flor de bar de esta manera pues yo quiero terminar esta parte ha sido un poco ardua pero que espero que de alguna manera nos asome al increíble mundo de las de las flores de baja Guillermo quieres poner tu video otra vez donde está la camarita haces click para que te veamos ok listo listo ya tenemos que bien que bien podrías mandarnos la referencia del libro si yo se les mando de hecho les mando le voy a mandar el el repertorio o sea ya lo tengo fotocopiado tengo que se los voy a mandar después el repertorio porque tiene todas las prácticamente todos los estados mentales y emocionales que uno se pueda imaginar y los remedios que se aconsejan para esos estados entonces por ejemplo abandono la persona siente que la nada abandonada entonces miedo lo que pasa es que está en italiano yo no se los voy a traducir porque ustedes todos hablan italiano bueno yo ya apunté todo lo que dijiste ahorita ya te lo envié ahí ya hay una parte de todas maneras les voy a mandar me falta hacerle unos borrones para que descubra las fotos que hice porque yo había escrito por ahí algunas cosas entonces las tuve que borrar y no quiero que les llegue porque no los va a confundir pero yo les mando son 11 11 páginas que se las mandaré por fin de semana bueno gracias 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 leeremos en italiano bien ahora tú mandaste por donde mandaste por donde lo de hoy no se lo envié a mi papá para que yo siempre se lo envío para que lo corrija por si hay un nombre una anotación que me faltó y él después se los manda me imagino por whatsapp listo gracias no pues no sé si alguien quiera comentar alguna otra cosa tú tenías algún caso que ibas a presentar Julio no hoy no no sigo trabajando con mi chiquitingo Mario Herrera bueno tengo el caso de mi nieta y tenía una pregunta si ella es como muy hiperactiva y ayer por ejemplo antier que fue el cumpleaños de ella fuimos un ratico allá a festejárselo y ella agarra un agarra un niño un compañero y lo seca pues tratando de jugar con él y abrazándolo y si es como una ladilla entonces y no y no y no responde como cuando uno le dice mamá le decía cálmate 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 y no no se calmaba entonces frente 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 a un comportamiento de un niño así tan inquieto digamos qué cosa se podría hacer los bombones ah eso es una cosa siquiera mencionaste el azúcar la exacerba y eso es peor con el azúcar los niños hiperactivos que son hipersensibles son poseídos ya no no logran razonar sí exacto eso le pasa a ella pero hablando de cumpleaños Alberto feliz cumpleaños de ayer sí Alberto ¿cuándo es? fue ayer ayer ¿cuánto? no tienes el micrófono no tienes el micrófono prendido están muy bien vividos ¿no? por favor los cumplí con la república italiana 75 años ayer la república italiana un añito menos yo está nacional bravo estás de héroe nacional un héroe nacional llegué cuando llevábamos un año en Italia magnífico muy bien ya nos abrieron la frontera Alberto ¿no me viste? ¿no me viste? se entrecordó ¿ah? ahora sí ahora sí Alberto ya nos abrieron la frontera ahora sí nos podemos conocer ah sí sí nosotros es que no te hemos anunciado te vamos a ir a hacer visita el miércoles de la próxima semana miércoles por la tarde este sábado ¿no? Guillo estamos en intercambio estudiantil Goyo está visitando a Darío entonces un curso de imponeras volvemos toda la vida Guillermo volvemos a Bré el sitio más lindo que yo he conocido y la compañía con Rocío y contigo que bien Darío mira aquí tengo en el repertorio que les voy a mandar tiranía dicen tiranía o sea que creo que es el caso de tu de tu nieta con la con la niña hacia otros el remedio es viña vine 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 viña o sea es el vino es la la uva la uva la uva pero pero la flor la flor de Bach de de uva a ver yo lo voy a encontrar aquí y te leo lo que dice bien gracias Darío le das harto vino y se duerme entonces tranquilo eso es lo que nos pasa a los mayores nos da sueñito palabras claves voluntad de dominio ambicción exagerada descripción de Bach para aquellos cuyos síntomas que se sienten muy seguros de sí mismos y están seguros de que triunfarán con sus sentimientos de seguridad piensan o sostienen que sería el interés de los otros hacer las cosas como ellos dicen que hay que hacerlas o como piensan que deberían hacerse aunque estén enfermos dirigen su personal ok son líderes el el número treinta y dos creo que es treinta y dos y dice voluntad de dominio y ambicción exagerada si traduje bien exacto ya sabemos si ya no Alberto y María ya salvamos la vaina y danía opresión dureza arrogancia intransigencia intransigencia sordos a las emociones propias y de los demás prepotencia falta de estúpulo voluntad fuerte autoritarismo sentimientos de culpa ansia hipertensión insomnio mal de cabeza o sea dolor de cabeza y arteriosclerosis o sea esas son como los las consecuencias de de a donde lleva una eh persona con ese carácter no tratado con 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 vain en homeopatía en este momento se me cerró la cabeza y no los hay ¿no? los hay pero en este momento no tengo la cabeza para recomendarte ninguna no es el sulfur no es el sulfur el sulfur yo diría que no es el sulfur pero puede ser una calcarea calcarea ah eso puede ser una calcarea una calcarea sulfúrica o calcarea o o o si una calcarea seguramente eh en homeopatía y segurísimamente pues los antipáticos ¿no? que son la sepia y el láquesis láquesis que es de la de la serpiente láquesis es mal de celos y la sepia también la sepia son los los calamares de identico calamares en su tinta que les gustan tanto a los españoles los calamares en su tinta la sepia la sepia la sepia es algo que el animal te lanza para que no lo veas ¿no? o sea te te lanza la tinta para para esconderse ese es el ese es el acto de la sepia esos serían los los remedios que se me ocurren y voy a mirar un poquito lo de la calcarea una mil gracias con mucho gusto ¿cómo es la niña? ¿cuántos años cumplió? seis añitos se llama Silvana ¿y cómo es físicamente? es bien flaquita porque ella tenía ella tenía tuvo muchos problemas nutricionales desde cuando nació alergias y cosas de esas entonces estuvo muy limitada cuando era muy niñita pues de un año de dos de tres a comer ciertas cosas por ejemplo leche le daba mucho reflujo entonces había que tener cuidado con la comida podía comer hasta cierta hora y después no darle comida ni darle agua porque el reflujo no la dejaba dormir entonces ella ha sido una niña que ha enfrentado como muchas como muchas limitaciones y muchas prohibiciones pues sí y ahora los papás están preocupados con eso ¿por qué? ¿pero preocupados por el carácter que tiene actualmente? exacto sí porque hay momentos en que le da esa hipersensibilidad y se sale de control es decir no no le hace caso a nadie y ella no se puede controlar por el otro lado tiene muchos miedos miedo de dormir sola miedo a la oscuridad miedo miedo a los pensamientos a veces dice que le da miedo de pensar digamos así yo no sé si es que su imaginación la lleva a sus pensamientos la asustan mejor dicho sí claro entonces es un tema así debe ser muy inteligente esa niña sí súper súper inteligente cuando uno va ella ya viene claro me parece mucho a mi Juan Pablito y tú Guillo me recomendaste la calcárea carbónica calcárea carbónica cómo cómo te ha ido con eso pues pues se ha ido serenando un poco hay que seguirlo trabajando y se lo mandas energéticamente sí sí con el dedito con el dedito a veces me pongo detrás de él porque él es muy sensible si uno hace cualquier gesto como de autoridad ahí caza la pelea queda cazada la pelea y se sale de los chiros entonces para evitar eso yo me voy detrás le hago a cualquier masajito y empiezo mientras él sigue con su juego lo que sea entonces me toca camuflarme un poco se te congeló la imagen y Guillo me congelé no no aquí pero ya y Guillo me recomendó irlo alternando con ¿cómo se llama? el azúcar 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 claro te digo fructosa ¿no es? no sucrosa tú me hacías el el regalo de Coca-Cola saccharum se llama saccharum 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 sí eso es bueno eso es bueno que se lo transmitas ese barrio a ver magnífico le voy a transmitir calcaria carbónica y saccharum y por el lado y eso se puede mezclar con las flores de vac digamos con la con el vine del vino claro claro hay que hacerles un combo las flores de vac sí que son energéticas así que son pero ya es es increíble cuando entras en ese mundo te das cuenta de que realmente pues hay hay otras lo que hizo lo que hizo fue una profundidad y una sutileza una filigrana tan increíble que ese tipo no tenía nada más que hacer aquí realmente con eso que hizo a los 50 años cumplió semejante legado que dejó ya con eso estaba sobrado pues ya ahí cumplió con su con su con su destino con su destino y más ¿no? ¿no? tienes que encontrar quién quién fue el que lo reencarnó ¿no? vamos ¿quién continúa con eso? claro ¿la secretaria de él? ¿él es posterior a Hahnemann o es sí él es él es casi él murió en el 36 en el yo nací en el 42 o sea seis años después claro debió haber nacido debió haber nacido apenas muerto Hahnemann 86 no Hahnemann murió en el treinta y pico no murió como en el 40 en 1840 y algo me parece este Bach nació en el 86 ah nació en el 86 y murió 50 años después pero era de una filigrana es decir son personas de una super genios o sea ¿venen con eso? sí cuando tú ves el sistema que creó porque es un sistema como el de Hahnemann ese es un sistema o sea no le falta ni le sobra ni le falta ni le sobra nada es una cosa completamente armada bella y fundada en en algo tan hermoso como son las flores ¿no? esencias florales o sea eso es eso es de una de una elegancia infinita casi ¿no? poder uno llegar a a abordar la salud desde ese punto de la de las esencias florales imagínate algo así sí es impresionante bueno mis queridos entonces les mando lo de los del el y seguimos la próxima vez con las flores de barra tengo una pregunta aquí yo dime el oído de mi de mi cuñadita ella tuvo un problema le dañaron el equilibrio por una droga mal utilizada en la clínica Shayo entonces ella camina como si fuera borrachita ya y eso parece que tiene un problema pero se le ha vuelto el problema de que se le taponan los oídos tú me recomendaste veñadona cep es cepia 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 y si si es cilicia si perfecto muchas gracias que quería nosotros mañana vamos a salir para sogamoso y ella está en sogamoso ya empecé mi transmisión ah bueno perdóname Julius si el problema lo originó una 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 práctica médica es lo que entiendo si si puedes empezar con una árnica árnica mejor árnica mejor empezar con árnica porque árnica puede puede corregir no tiene nada raro que le corrija el problema del 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 oído tú que dices del equilibrio magnífico muchas gracias muchas gracias paola tú tú quieres añadir algo que no está muy bien sí tengo nada más que añadir dime lo que dijiste bueno ok a usar las flores a usar las flores sí es importante que las estemos gracias una disquisición una un excursus resulta que esta mañana estaba mirando unas florecitas chiquiticas pero la la misma planta da flores rosadas y flores amarillas usted me preguntaba yo qué explica que la misma planta tenga esas florecitas de dos colores pero luego hacía una una transferencia a nosotros que también debemos tener muchos colores diferentes y que explica que tengamos esa diversidad de características Goyo ahí tienes buen tema sí debe ser genes ¿no? esta es la diversidad la evolución está basada en la diversidad así es qué rico bueno muchas gracias bueno feliz resto de semana y nos vemos si Dios quiere la semana entrante muchas felicidades felicidades disfruten las visitas el intercambio estudiantil así a los que a los que se van a juntar pasamos frontera el miércoles estábamos conectados a la tierra aquí por ejemplo estábamos conectados vamos a salir con camiseta blanca muy bien chao chao gracias por todo chao chao chao